Señores en ambiente, ¿qué les parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? Gra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Esa mano, esa mano, monción Gózatelo, pocholo Este es el tuyo, pocholo, ¡ay, vaya! El marido de José en pan, no lo ponme pecado El marido de José en pan, no lo ponme pecado Si le dan otra cosa, lo rechaza bravar Si le dan otra cosa, lo rechaza bravar Yo no quiero guajito, ni para nada ni para nada Yo no quiero monton, ni para nada ni para nada Yo quiero que me de, mi pecado quizá Y yo quiero que me de, mi pecado quizá Y para con pisa, pisa Para con pisa, pisa Para con pisa, pisa Para con pisa, pisa Y yo quiero que me de, mi pecado Y yo quiero que me de, mi pecado Quieren verme no va Y saben que me gusta, papá Y pecado quizá Y si saben que me gusta, mi pecado quizá Y para con pisa, pisa Para con pisa, pisa Para con pisa, pisa Para con pisa, pisa No sé cuándo vendrá Vendrá para las Pascuas Vendrá para las Pascuas Que dolor, que dolor, que pena Vendrá para las Pascuas Pascua de Navidad Que dore, mi, que dore, pa Pascua de Navidad Ahí vienen los soldados Que dore, mi, que dore, mi, que dore, pa Que noticias traerán La noticia que trae Que dolor, que dolor, que pena La noticia que trae Mambrus se ha muerto ya Que dore, mi, que dore, pa Mambrus se ha muerto ya ¡Papagón, patacón, patacón! Y vuelve la clave, papi ¿Vamos a ver, Montio? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a cantar con nosotros? ¿Esto qué dicen? No, 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 Ventura, no, 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 no. Espera un momento. Maluchy, maluchy, maluchy. Óyate esto, oyate esto. Me dijeron a mí, así como me dijeron. Ventura, ¿y ese grito, esa muchacha? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ok, me dijeron a mí. Qué galillo. Me dijeron a mí, así como me dijeron que los hombres los fines de semana aquí Tienen que dar su cocina ahí, ¿está? También me dijeron una cosa ¿Qué será? Me dijeron esta noche Que aquí las mujeres cantan más que los hombres ¡Everna, mujeres! Pero yo no la siento, bro Está lenta, está lenta, está lenta ¡Everna, mujeres! ¡No la siento! 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 ¡Hombre, yo, ok, yo, ok, hey! Ya yo te termometría a las mujeres Termometría a los hombres, Ventura Vamos a ver, vamos a ver Es que yo lo veo medio durmiendo Además ¿A los hombres? Yo no veo casi ¿Qué? No veo casi, hombre Quédate callado que eso nos convierte Mientras menos hombres hay Nos tocan a manos Si tú cuentas, mira Son como 22 mujeres por cada hombre ¿Es verdad esa vaina? ¿Es verdad aquí? ¿Aquí cuántas mujeres le tocan a cada hombre? ¿Cuántas mujeres? 22 ¿Cuántas? 22 22 22 22 Mañana me mudo Mañana me mudo Aquí la vaina está buena Mañana me mudo 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 Bueno, bueno, bueno Lo importante es lo siguiente Que lo poco que hay están agarrados Mira la rubia como tiene ese que está ahí Mira, mira, mira Breso o la guayamón Mira la morena como agarró el de ella de una vez Preso por la guayamón Vamos a seguir mirando Y chequeamos, y chequeamos No, y ese es el que está preso ahí ¿Qué? Es el de la cooperativa El Mamoncillo No me digas O sea que Preso por la guayamón también Cuando la ven se le caen los calzoncillos Sí Ah, ok Pero mira eso Mira eso, mira eso Allí se metió Ramón en el bolche Ahora se metió ese moreno ahí Cómo se nota que no hay de aquí Ya Ramón Ya Ramón Me pidió la mano de una muchacha ahorita No me digas Me dice, como tú tienes amigo aquí, güey ¿Pidió la mano? Y yo le dije, ten cuidado Está bien Como él pidió la mano de esa muchacha Dame lo que le sobra a mí Bueno, vamos a cantar todos Porque nos dijeron que aquí todos cantan bien Ok, vámonos, Ventura Allí en el rancho grande Allá donde vivía La vieja arancherita Te alegre me decía Te alegre me decía Te voy a hacer los calzones Como los cruces rancheros Oye, Ventura Mira cómo está lo de allá de la azotea Allá en la azotea hay un vacilón De películas ¡Wow! Se lo están cogiendo pa' ustedes solos ahí ¡Qué bueno es eso allá! Con su banderota también ¡Qué bien! Dominicanote Charrote Que nos comienza a venanar ¡Y lo termina de cuero! ¡Oye, oye, oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponción!